con 42, vamos a Arequipa amigos, ya que el IPD está mostrando tanta indiferencia con nuestros medallistas panamericanos en Arequipa, le han rendido homenaje a Hugo Ruiz, quien nos ha traído una medalla desde los Panamericanos en Santiago de Chile, toda la información con Pablo Rojas, Pablo, ¿cómo estás? Hola Jorge, Noemí, Sara, ¿qué tal? Buenos días, directo e indirecto, así es, Hugo Ruiz obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en la disciplina de ciclismo, superando deportistas de todo el continente para obtener justamente la primera tercera dorada para el ciclismo nacional en esta competencia. El joven deportista llegó a la ciudad de Arequipa, donde fue homenajeado en el aeropuerto de Arequipa, desde donde se realizó una caravana hasta la plaza de Yanaguara, donde se esperaba también una gran cantidad de personas, donde fue reconocido como el deportista destacado en la ciudad de Arequipa. A su llegada a la ciudad blanca contó algunos detalles de lo duro que fue la competencia y el esfuerzo que tuvo que realizar justamente para ganar los Juegos Panamericanos y también su próximo objetivo, que es llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Escuchemos. Lo vengo buscando desde hace mucho, lamentablemente no se me da por circunstancias complicadas como caídas, habilidades mecánicas, enfermedad, pero se dio, he sido perseverante. Ahora estoy apuntando a estar disputando una medalla olímpica, para ello requiero estar en competencia desde febrero en un calendario en otros continentes. Hugo Ruiz, de calle Natural de Piura, llegó hace 10 años a la ciudad de Arequipa y desde hace 6, entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Cerro Juli, es donde realizaba su entrenamiento justamente para participar de esta competencia internacional. Los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. Directo, RPP Noticias. Gracias, Pablo Rojas. Y precisamente Hugo Ruiz estuvo ayer aquí en RPP y conversó sobre lo que ha significado este triunfo y el apoyo también que necesitan nuestros atletas. En RPP hemos conversado también con Luz Mary Rojas, con Cristian Pacheco, maravillosos, valerosos deportistas que han dejado muy en alto el nombre del país y que necesitan a todo el apoyo, tanto del sector público como de la empresa privada. Y mucho que aprender de ellos, además Jorge, Noemí, porque la disciplina es el motor, es lo que nos lleva pues justamente al éxito en diferentes aspectos de nuestras vidas y ellos son ejemplo de disciplina, de esfuerzo y de...